Y ahora nos trasladamos hasta las oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería, donde todos los días se aglomeran centenares de personas que están desesperadas por salir del país. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. Reina Vargas es gestora en la Dirección General de Migración y Extranjería en Managua. Ha crecido la población saliendo de fuera del país. Lo que se ha desatado son pasaportes, para transmitir pasaportes. ¿Cuántas personas ha atendido usted o más o menos cuántas han asistido a migración en esta última semana? Pues se calcula más o menos, porque lo que dan son 700 números. Se calculan más o menos como unas 800 personas en fila. ¿Cuántos días tiene que estar así? Con esta semana estamos cumpliendo tres. Miles de ciudadanos quieren salir del país. La causa de estas filas interminables que empiezan en la madrugada es la represión por parte del régimen de Daniel Ortega, que ha dejado 212 muertos en dos meses. Los padres de familia temen por la seguridad de sus hijos. Cerca de mi casa hay una casa de la juventud sandinista que amanece tirando morteros, amanecen tirando balas. He visto a los paramilitares en la esquina de mi casa, disparándole a los carros, disparando morteros, con NACA y todo. Entonces, eso no es vida. Vivir de esa manera no vale la pena. Yo sé lo que son capaces, Ortega. Ya no queremos dictadura. Aquí nos están matando y nos siguen asesinando, nos siguen reprimiendo. Miren cómo estamos aquí, desde las 5 de la mañana. Y aquí estoy. ¿Por qué? Por amor a mis hijos, para que no me los maten, como nos han matado nuestros jóvenes. Aquí, si ustedes escuchan, esta es la fila, esta es la fila de las madres que tenemos que vamos a avisar. Ella viene por su hijo, ella viene por su hijo, ella, toda aquí. Porque no queremos que nuestros hijos vivan esta dictadura. Desde mediados de mayo, la embajada de Estados Unidos suspendió los servicios consulares y no procesa solicitudes de visa. Los nicaragüenses que no tienen visa norteamericana están buscando desesperadamente otros destinos. Panamá. ¿Vas para Panamá? Sí. ¿Y cuándo decidiste? ¿Cómo nació esta decisión de abandonar el país? Por todo lo que está pasando. O sea, toda la situación, la crisis política, social, todo lo que he escuchado de las muertes y todos los muchachos que han muerto, pues realmente uno se siente incómodo y se siente triste por la situación de Nicaragua. Tramitando un pasaporte, bueno, para mi hijo, para mí, por la situación aquí de los muchachos, ¿verdad? Que está peligrosa y ese es el motivo, pues, de él. ¿A dónde piensa? ¿Piensa viajar de inmediato? Bueno, sí, tenemos pensado a España. Ahorita los planes son movernos a Canadá, pero vamos a ver qué pasa. La embajada de Costa Rica también está desbordada por la demanda. Ellos atienden 400 solicitudes de visa al día. Pero si usted hace una solicitud el lunes, solo podrá ser atendido hasta dentro de una semana. ¿Por qué andas solicitando? Para salir fuera, si fuera del país. ¿Por qué quieres abandonar el país? No, no abandonar, simplemente buscar otra oportunidad, porque acá está muy escaso esto. ¿Es por la situación actual? Claro que sí, yo creo que todos estamos por eso. ¿Por qué? Por la situación que está pasando, nos está afectando a todos. Si tenés niños, tenés que salir adelante, no podés quedarte acá. La verdad, pues, que me da tristeza abandonar, pues, el país. Pero, la verdad, porque esto está peligroso. Además, no hay trabajo. Tengo otros hijos menores que tengo que mantener y no hay trabajo. Entonces, ese es el motivo, más que todo. ¿Qué edad tiene su hijo? 18. O sea, usted ve que, como muchos jóvenes, corre riesgo aquí en el país. Sí, claro, porque tal vez a él no han, de verdad, metido en nada, pero él es universitario y, últimamente, pues, ese es el peligro. Ahora es un delito, puede ser este universitario. Daniel Santana busca su primer pasaporte. En este contexto trágico, este rito ciudadano tiene un sentido de urgencia. Ahorita vengo a sacar el pasaporte la primera vez y, pues, estar pendiente por cualquier cosa que pueda pasar en el país. Entonces, tener documentación para emigrar, pues, por lo peligroso que pueda ponerse. Es decir, que si esta situación, digamos, no estuviera tan peligrosa como esté en el país, ¿no tramitarías todavía tu pasaporte? No, pues, antes estaba bastante bien en el país y ahora con esta crisis, pues, por el peligro, entonces, estoy pendiente, pues, sacando pasaporte por cualquier cosa, poder ir a otro país. Es probable que ella piense en el peligro, pues, que puede tener el niño, porque es menor de edad, tiene 16 años. Estudiantes de quinto año y me imagino que como madre, pues, se preocupa. Sí. ¿Tienen miedo ustedes como familiares de lo que está sucediendo en Nicaragua? Todos tenemos miedo, todos tenemos temor, porque en cualquier momento, pues, suceden cosas y a uno, pues, en realidad no se siente estable. ¡Viva el fuerte candinista! ¡Viva! Al igual que a finales de los años 70, durante la revolución y en la guerra de la contra en los 80, en Nicaragua se está gestando un nuevo éxodo de población. Aún no hay cifras de cuántos ciudadanos han abandonado el país, pero las razones apuntan a un solo responsable. Estamos en una dictadura, yo vengo a solicitar la salida de mis hijos, porque yo viví una guerra. Yo sufrí, yo tengo 50 años, yo sufrí, yo sé lo que es esto. Y yo no quiero que mis hijos me lo agarran y me lo vayan a matar. Estos hijueputas sandinistas de mierda, no son sandinistas, son dictadores, son orteguistas. Así mataron a ellos, ellos fueron los únicos que mataron allá, a los niños que murieron, calcinados. ¿Quién más? ¿Quién tiene las armas? Eso es lo que dicen las familias que están buscando cómo obtener un pasaporte y mientras los servicios de la Embajada de Estados Unidos se mantienen cerrados al público, el Consulado de Costa Rica está contemplando ampliar el número de personas a cargo de esto para poder atender este incremento en la demanda de la población.